¡Bien! 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 ¡Cabro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cabro! ¡Bien! 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 ¿Van a seguir grabando o van a parar? Eh... voy a hacer... jugamos la última partida y dejamos la... el video hasta acá. Ya, pero entonces déjame entrar, déjame entrar. Sinido... Bueno, nuestro amigo Olimo se da... Olimpo, el pendejago mas vicioso del juego, para que cache? El pendejago mas vicioso del juego. El güer... El güer es un効νero. El güer es un helping para jugar a ésta güer ¿sabían? no le arrelo voy a poner pero ¿sabían? Ya no se han llevado a los 2 contra todos Veo, asi como los machos Todo contra todos Saque a la carga, weon 3000 diarios, weon Armas fuertes, weon Bueno, acabo de quiquear a Al señor Olympus del juego ¿Por qué me quiqueaste a mi también, weon? Quique hasta necromancia, puta que querida, weonado Yo te digo, weon Puta, te ganaste el weon la enredada se cala a ser el weon mas weonado repute la concha de su mare weon porque voy a pelear solo weon invitenme por favor no me peguen 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 vamos arriba de fox siiii chiro chiro ahora si ahora si wow que pare los dos culeados weon ahora si ahora si ahora necromance contra el spnk quien ganara mierda bote a uno bote a uno ahi esta super la tula super de la tula super que buena bien 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 mira mira como lo mato mira uuuu uuuu me caí Bueno, ¿cómo se hará? Bueno, se arrancaron ¡Bien! ¡Rode kill! ¡No! ¡Algún! ¡Nicromancia! ¡No! ¡No soy pejado! ¡No! ¡Si son más amigos! ¿Para qué? Por favor, ¿qué espada para el pico? ¡No! ¿Qué tan palpico estáis? No sé, wey Puta me botaron ¡Pira me caí, wey! ¡No vas tú! ¡No vas tú! ¡No vas tú! ¡No vas tú! ¡Está palpico, wey! ¡No! ¡No te quieres! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, wey! 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 ¡No! ¡No! ¡No, wey! ¡No! 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 la diferencia del... Lucas, ¿qué? Lucas, ¿qué? Lucas, ¿qué? Bien, bien. Nooo, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Ya, me salió la concha, es una madre. Yo, yo, yo el más tanque, güey, resistiendo todo el huerto, me han pegado, por lo menos 7000 veces. Morí, morí, morí. Ya, 7000 veces. Vamos. Oigan, cabrón, cabrón. Fox, habla. ¿Está aquí? Puta negra, mancia, güey. Fox, se te escucha abajo. ¿Cómo, cómo, cómo? Se te escucha abajo. Ahí seguimos, güey. Se te escucha abajo, güey. Es que no puedo hablar muy fuerte, güey. Mariconda, beso. Bueno, bueno, no importa. Es fuerte igual, aunque estén durm... Ahí se lo escuchó bien. Sí, ahí sí. Me cagaste. Está fuerte, pero no importa. Hablaré fal, porque aún estoy... Y, cabrón, en serio, güey. Realmente... Chubo, chubo. Me cagó los dos. Chubo, chubo. No, no quiero verlo, güey. Se cagó ese, güey. Puede elegir al negro, güey, también. ¿Te gustan los negros, güey? No, güey, hay un negro que tengo reservado por ahí. El negro motumbo, güey. El negro motumbo, güey. El negro motumbo safari. Así se llama. Güey, Hiroshiro, güey. Con esa güey de mariconda peso, güey. La voy a dar mariconda peso, güey. La voy a dar mariconda peso. La voy a dar mariconda peso. Vamos a putar culada las aguas. Ya. Ahora va a conocer... Ah, no, todavía no. Ahora voy a conocer al mariconda. Ahora voy a conocer al motumbo, güey. Ahora voy a conocer al motumbo, güey. Uy, me la hiciste, eh. Es un juego de metal gear solito. Es un juego. Oye, ¿se la chupa ahí en metal gear? Güey, para la güey. No, güey, no. No, puta la mato, güey. Ven a 3Kill. Impresionante. Vamos a arrancar por Fox. Vamos. Vamos. Bien bueno. Cabo. Vamos a robar este casco. Bastante útil. Escucha. No. Mejor me mato. Adiós. Jajaja. 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 ... Sí, ahora conocerán al negro motumbo. ¡Sí! El negro motumbo, güey. Motumbo. Vamos, vamos, vamos No importa, porque yo soy la hormiga, Tommy, que lucho sin nada Mira un guerrero Y la espada, y tengo Ni la espada tampoco No, las poseras como cojan Impresionante como... Impresionante como matas elis Vamos, vamos, vamos Apaga el negro motumbo Negro motumbo No motumbo en Google Ah, mira ahí Uuuu, buen chito, no le puede venir Toma, buen Puta negro motumbo culiao Uy, no se cayó Uy, eso sí que es tener cueva Siii, motumbo ataque Uy, me quedan Nooo Faltan pesos Técnican, nooo Mira ahí Puta negro culiao pejincan Ahora voy a matar al amigo necromancia que está grabando los videos Chata madre No, partida para que se haya morido el pene 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 Bueno, eh, usuario, dejaremos el video hasta acá Como siempre, mostraré, eh, quien, chucha, estuvo hablando todo el rato en TS Mirá, estos son los buenos que estuvieron hablando en TS Estas personas son las que estuvieron hablando en TS Esto es culiao, amablemente estas personas fueron Cada uno de ahí, presente, se nos sepa, que la gente sepa quién es el que habla Hola, soy FigoFan No, primero, hola, soy FigoFan y soy el moderador de esta mierda Y lo que les quería decir, cabros, es que dejen de trolear, pobre necromancia, guan Es que me tienen ya chato, guan Y por eso yo voy a empezar a guiar a todos los guanes por troles, guan Buena Hola, hola, soy el Cirochiro y el moderador de FigoFan Así que yo también le puedo guiar al Cirochichan Y chupen la tula Hola, soy el Ormat y di todo mi apoyo moral Orm Falto yo o no? Si, si, me falté y tú ¿Es el Foxhounder? No Cabro, 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 ahora voy a guiar a alguien, zorro Bueno, aquí vivo como el Cic of Han, ya que guió a alguien Bueno, dejaremos el video hasta acá, espero que les haya gustado mucho Y... eso, adiós Un saludo para la bolola del negro